Hey, ¿cómo estás? Reconocen que pronto lo oye No digas que no te lo voy Su cara es una obra de arte Su boca es la boquita más bella Su sobra mirada de un ángel De un ángel Se hace una cosita bonita Que me hace difícil enamorarme Si tienes una bella carita De ángel Su angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Mi regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñacito Su angelito Su angelito Su angelito Su angelito Su angelito Su angelito en tu presencia Ah, ah Se hace mil atajo tu inocencia Ah, ah Lo que sé que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tu sos muy bonito Solo imagino lo sacan la mentira Por eso es que siempre a Dios lo suplico Y es que te hiciste la cita finito Por eso ven, 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 ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Yo soy tu angelito, yo soy tu angelito Tú sabes que yo soy tu angelito y tú, tú, tú Tú eres mi reina, tú eres mi reina Quiero bailar contigo volando Teniendo un pelo moviendo Al hacerme asusurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo que soy muy bonito Tú eres bonito y no sacas el angelito Por eso que siempre a Dios le suplico Que ni que si se lo hacía, te invito Por eso ven, 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 ven Que yo me aporto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me aporto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me aporto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me aporto bien Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Por eso ven, ven, ven Que yo me aporto bien Y en el fondo sabes bien